Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy, los amigos de Blackview nos tienen una increíble oferta en su nuevo y elegante modelo de teléfono móvil Oscar Tiger 12. Un dispositivo que sin duda, equipa una capacidad de rendimiento espectacular, con tecnología de punta y un diseño atractivo que lo hace aún más interesante. Y vaya que lo es, ya que fácilmente puede competir en muchos aspectos importantes, con muchos teléfonos de gama alta de la actualidad. Así que te invito a descubrir en este vídeo, las asombrosas características que esta máquina novedosa de la reconocida marca Blackview tiene para ti. Y lo mejor de todo, es que podrás tenerlo a un precio super económico, ya que Blackview ofrece un imperdible precio de oferta que sin duda no puedes dejar pasar. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te dejaré el enlace directo de este y muchos más modelos de teléfonos móviles, con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También, quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, vamos a descubrir que trae este novedoso celular de Blackview. Empecemos destacando su gran pantalla Full HD de 6,78 pulgadas, la cual te permitirá disfrutar de una espectacular tasa de refresco de 120 Hz, algo no muy común en muchos teléfonos de gama alta y sin lugar a duda, esta velocidad te ofrecerá una respuesta ultra rápida para juegos de alta exigencia, animaciones más fluidas y suaves y una interacción simultánea al realizar muchas tareas a la vez. El motor de este potente teléfono, Oscar Tiger 12, lo conforma un procesador Helio G99 Octa-Core, que utiliza un eficiente proceso de 6 nanómetros, lo cual proporcionará un rendimiento excepcional en juegos que requieren un uso intensivo de la CPU, al tiempo que mantiene una alta eficiencia energética para prolongar la duración de la batería. Además, con el apoyo del potente ARM Mali G57, una especie de gráfica integrada con la cual podrás obtener una aceleración mucho más rápida del procesamiento de gráficos, con el fin de maximizar el rendimiento en todas las tareas diarias. En el apartado de las cámaras, este avanzado teléfono equipa un sistema de cámaras de 67 megapíxeles en su principal trasera, más 13 megapíxeles en la parte frontal para selfies. Su exclusiva tecnología Tetra Pixel captura imágenes brillantes, nítidas y vivas en todo momento. Mientras tanto, el sistema Smart ISO ajusta las fotos de forma inteligente en diferentes condiciones de iluminación, garantizando que cada foto que tomes sea mucho más rica en detalles y color. Además, las cámaras de este celular Tiger 12 vienen equipadas con Google Smart Lens, que incluye escaneo, reconocimiento facial y traducción. Solo deberás encender la cámara y escanear lo que quieres saber, lo que de manera inmediata, la cámara reconocerá rápidamente y resolverá tu problema, aportando una gran comodidad a tu vida diaria. En cuanto a su autonomía, dispone de una batería de 5000 mAh, con la que podrás disfrutar de mucho más tiempo al escuchar música, jugar, hacer llamadas y tener una autonomía de hasta 400 horas en modo de espera. Además, cuenta con sistema de carga rápida de 33W, lo cual te permitirá obtener una mayor velocidad de carga en momentos de mayor urgencia. La rapidez y el almacenamiento juegan un papel muy importante en este modelo de celular, ya que podrás contar con 12 GB de memoria RAM de base y 12 GB adicionales de memoria virtual, lo cual te permitirá disponer de 24 GB en total, para obtener un máximo rendimiento y ligereza en todo lo que hagas por muy exigente que sea. En cuanto a su almacenamiento, dispondrás de 256 GB de capacidad y tendrás la posibilidad de expandirla hasta 1 TB con una tarjeta TF, solucionando de esta manera todas las limitaciones para almacenar todo lo que quieras. En temas de seguridad, contarás con dos formas de desbloquear rápidamente y de manera segura el teléfono, ya sea por medio de huella dactilar o desbloqueo facial. Además, también dispondrás de tres ranuras en las que podrás almacenar tu contenido por medio de una tarjeta TF y también la disponibilidad de dos tarjetas SIM para una mayor conectividad donde quiera que vaya. No cabe duda, que estamos ante un potente y elegante teléfono móvil muy completo, en el cual tendrás la oportunidad de disfrutar de todo tu contenido de una manera ultra rápida y con gran desempeño. Además, contarás con una gran capacidad de almacenamiento, como también de una decente autonomía, lo cual son aspectos muy necesarios que marcan la diferencia. Este espectacular celular Oscar Tiger 12 podrás obtenerlo a un increíble precio de $84 dólares en su primera versión de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Y en su segunda versión, podrás obtenerlo a un precio de tan solo $124 dólares con una capacidad de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Así que no esperes más y disfruta de esta imperdible oferta que Blackview tiene para ti, ofreciéndote este espectacular teléfono que fácilmente está a la altura de muchos otros modelos de gama alta. Cabe recordarte que también tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y no olvides también suscribirte al canal y dejarnos un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado.